Javier Margas de Chile, Enzo Francescoli del Uruguay, junto a la terna referil, ahí está, el rostro preocupado, tenso. Obviamente que las pulsaciones están al máximo, señoras y señores, estamos todos igual. Si tiene fútbol no tiene por qué tener un angustia. Si no tiene fútbol, tiene que empezar a pensar cómo al futuro puede lograr ese fútbol. El árbitro esperando las 9 de la noche con 30 minutos y un poquito antes ha comenzado este partido. Chile intentaba a través de Cornejo, al fondo aparece Méndez, ahora el que controla es Lucho Pérez, este sabe, Pérez ganando metros, siempre Pérez. No se pudo conectar con Rosenthal, lo baja Pérez, hay tiro libre a unos 28, 29 metros. Queda lesionado Pérez, a ver quién lo bajó, me parece que fue el número 6 Méndez, Méndez, Sergio Livingston en ese golpe en contra de Pérez. Lucho Pérez, jugando Cedrés, Cedrés con Méndez, por la izquierda Poyé, Poyé con Méndez, la marca de Castañeda, lo doblaron a Castañeda. De nuevo Méndez, ahí está Poyé y está sólido en el sentapia, más requerido que Sibonti. Se ordena Chile, por el centro Salas, Salas con Pérez, cortito, no, eligió a Cornejo que anda por la derecha con Castañeda. Cornejo se atreve, otra para Lucho Pérez, Lucho Pérez quiere fabricar un espacio, lo consigue con Salas, el deporte de Salas, el enganche de Salas. Sólido, Sibonti de alto, primera llegada de Chile, señoras y señores en 21 minutos. Jugando Uruguay a través de Sanguinetti que se proyecta por la derecha. Llegan varios, Saralegui, Sanguinetti, parte a la vez pasar, llega Poyé, por el otro lado, tiene aparece, atención. La pelota se va, ancha, ancha cuando tiraba, el número 6 Méndez, Chile a través de Lucho Pérez y Rosenthal. La pelota viene a la izquierda para Víctor Hugo, Víctor Hugo con Rosenthal, Rosenthal por lo menos ganó una vez. Luego perdió por tiro falta, y el árbitro dice que no, mientras Rosenthal y Rosenthal se recuerza, se devolvó en el piso. Y por este otro lado, se toma venganza por su propia cuenta el chico Chavarría. El árbitro Guevara, absolutamente complicado, no sabe qué hacer. La falta a Rosenthal exigió, absolutamente, y ahí va la amarilla para Chavarría. Bueno, me acuerdo de esa jugada, bueno, fue una pequeña caricia, más que nada. Ah, una caricia, pero... Sí, no, sí fue, había sido una patada, lo dejó no sé a dónde. Pero, pero, estaba consciente que tenía que entrar, tenía que entrarle una jugada fuerte al príncipe, ya que ustedes saben lo que es, como jugador, y gracias a Dios salió lesionado. Creo que fue en esa jugada, e importante para nosotros. En esa les ordenan los uruguayos, están armaditos atrás. Fuentes y Lucho Pérez, entre medio de dos uruguayos. Le ganó Gutiérrez. Lucho Pérez, Chavarría. Lo bajan a Chavarría. Va a haber tarjeta amarilla para Gutiérrez. Gutiérrez. Otra más. Se atreve ahora a mostrar amarillas el árbitro, señor Guevara. Víctor Hugo para el tiro libre, señoras y señores, que seguramente va a caer contra el segundo palo, como se dice en la jerga futbolera. A ver si pasa algo con Chile. Vamos, Víctor Hugo. La pelota va. Sibolti espléndido ante el cabezazo de Lucho Pérez. Bonita jugada. Y ahí va Cornejos, Rosenthal solo. A ver si engancha, si encara Sebastián. Sebastián. Víctor Hugo. Por ahí arriba va el hermano, Cristián. Salvó Paolo Montero en la raya, señoras y señores. Había un pase en el primer tiempo, un pase que le hago yo a Sebastián Rosenthal. Y desgraciadamente Rosenthal tirremató y salió desviado. De cachetada le hace el pase profundo. Muy bueno Víctor Hugo. Le pega con la pierna, menos a Vindel. Y derría. Vamos Sebastián. Se apura Chile. En la última acción del primer periodo. Arriba Salas, lo empujaron. El pelotazo viene. Y el árbitro dice, mejor paro de jugada. Ahí en el medio de la cancha, Cedrez le reclama. Si yo fuera uruguayo también reclamaría. Gracias, señor Guevara. A veces estas ayuditas se agradecen. Uruguay porque definitivamente no va más Enzo Francesco. Y sería reemplazado por Luis Romero. El desborde de Salas ganando espacios. Salas el culo de la falta. Hay tiro libre favorable a Chile. Y se indigna el pelado Acosta. Salas con una mirada irónica diciendo, esto no puede ser hasta cuándo. Uf. Si Acosta le reclama al árbitro que le muestre tarjeta al jugador que hizo la infracción. Creo que el que más pegó fue el que quedó casi sin sanción. Que era el central de ellos, ¿cierto? Pero, bueno, lo importante es que cuando nosotros tuvimos que meter pierna fuerte, al igual que los uruguayos, la metimos y cuando tuvimos que jugar pasamos por encima los uruguayos. Ahí está Rosenthal preparándose, Acosta lo mira desde cerca de dos metros. Todos lo miramos a través de la televisión Nacional de Chile. La curva de Rosenthal contra el segundo Pau, la pelota queda ahí. Picando, cayó un chileno, entra Margas. El árbitro se deshace en un reo, en una asamblea fenomenal en la que estaba Zay. Y a ver qué hace llevar. Vamos a ver. Ahí está empeñado, está Margas. No nos conviene Sergio. Oye, Cedrez. Por la derecha parece destapado un hombre que es Sanguinetti. Va a la marca Margas. El centro, cuidado con Otero. Tapia muy sólido, arriba de cuelga. Y tiene que salir con lo que está al lado. Con Cristian. Vamos, le dice Cristian. Y se apura Chile con Sebastián Rosenthal. El marcador a cero. Rosenthal y Salas, los dos amigos. Bueno, la pelota que me da Fernando Cornejo. Me queda un poco atrás. Yo avanzo. Y veo que Marcelo me pica. Un metrito atrás. Ahí va Víctor Hugo. La levanta buscando a Salas. Y el gol chileno. Apareció Marcelo Salas. Lo dije hace un minuto. Ya viene el gol. Lo prometimos. Apareció Salas. Con un servicio precioso y preciso. Esto es una jugada que no salió hoy día ni en partidos anteriores. Sino que ya viene ese tiempo desde que jugábamos en la U junto con Víctor. Que venimos haciendo goles así. Es cierto. Un gran pase de él. Que yo tuve que cabecear nada más. Me dejó con mucha ventaja. Ya había ganado la posición cuando él me empujó. O sea, yo ya estaba cabeceando cuando me empuja. Por eso, después que golpeó el balón, yo caí al pasto. Pero gracias a Dios gané la posición antes y pude conectar el balón y así poder convertir el gol. En el momento que hacemos el gol y se libera todo el estadio, el grito de explosión. Yo me acuerdo, o sea, yo nunca fui de saltar mucho los carteles, los letreros de publicidad. Y me fui a abrazar con Marcelo allá cerca donde estaba la, donde se pone la barra de la U. Y realmente es una emoción muy grande recordarlo hasta el día de hoy. Víctor Hugo saliendo para Chile. Se junta con Cornejo. La pide Sebastián. Cornejo con Basay. Basay no puede. Otra para Cornejo. Cornejo gana metros. Y lo bajan descaradamente en la falta de Montero, señoras y señores. El árbitro duda. Montero tiene amarilla. Tiene amarilla. ¡Oh! Era para tarjeta roja clarita. No la tiene, me dicen. Era para amarilla entonces. Incluso para roja. Miren lo que estoy diciendo. Era agresión absoluta. Direita roja a la primera. Le pegó las costillas cuando... O un poco más abajo. Cuando Cornejo iba... Va el propio Bengo Echea. ¿Bengo Echea o Bengo Echea? ¡Bengo Echea! ¡Bengo Echea! Está listo el coque. Hay aplausos de la platea. Que advierte la presencia del coque en el recortán. Arriba uno. Arriba el dos. Salgo Tapia. Notable. De nuevo el centro de Bengo Echea. Por acá viene Poyé. Tapia arriba. Y la pelota se va por sobre el travesalio. Lo tuvieron los uruguayos. Y con los aplausos en del público se retira Víctor Hugo Castañeda. Esa reemplazado por Jorge Coqui Contreras. Alienta a su hermano. Grita a sus compañeros. El hombre de la asistencia mágica a Salas. Reemplazado por otro veterano de mil batallas. La platea le da las gracias. La barra completamente agradecida. ¿Cómo me pongo? Porque la verdad que se acuerdan siempre. Y eso es una cosa tremenda. Y yo creo que va a ser muy difícil que se vuelva a crear la mancomunión del público y un equipo. Y ese equipo de la selección. Gutiérrez. Recova. Gutiérrez. La marca del coque. Por otro lado hay ventaja de ellos. Aparece Méndez. La marca de Margas. Arriba mucha gente. Arriba Tapia. ¡Cuidado! La pelota se va arriba. Ante una zurda horrible de Gutiérrez. El hombre del Valladolid. La alegría es enorme, señoras y señores. El Estadio Nacional. Cuando falta poco más de un minuto. El tiempo reglamentario se cumple en estos instantes. Arriba todo el mundo. Basay luchando. Uno la echa lejos. Gana Sanguiretti. Había una posición de adelanto que no se sanciona. La pelota llega a la área chilena. Arriba Tapia. El árbitro Guevara no se quiere ir del Estadio. El partido hace rato se terminó en su tiempo reglamentario. Guevara toma la mitad de la cancha. Tapia se demora. Más de 47 amigos telespectadores. Parece que Guevara va a terminar el partido. Chile sufriendo pero que importa privado. Ganamos de nuevo a la peli Nacional. Se mantiene arriba la ilusión. Chile consolidando su posición de local. Chile imbatible en Niñoa. Chile sumando otros tres puntos aquí en Santiago. Chile gana por 1 a 0 a Uruguay.